La embarcación fue localizada a 60 millas al sur de la costa de Almería dentro de la operación Bósforo en la que han trabajado conjuntamente vigilancia aduanera de España y Francia. Este barco fue interceptado el pasado viernes 14 de febrero, procediendo a la detención de cuatro tripulantes de origen turco interviniendo 480 fardos de resina de hachís que se almacenaban en los depósitos de combustible del buque. ¿Cuál es el patrón de esta denominada ruta del Mediterráneo Oriental? Pues entendemos que aquellas organizaciones que se dedican a la introducción y tráfico de hachís, que están instaladas en países del norte de África, están utilizando buques como el que tenemos detrás, buques pesqueros o buques mercantes, que permiten alijar grandes cantidades de hachís para su posterior distribución en España, Francia o Italia. En ocasiones nos encontramos con buques nodrizas. Son buques que transportan el hachís, después lo trasladan a embarcaciones menores y que se dirigen a las costas españolas o a las costas italianas. Con esta operación son cuatro las aprehensiones de grandes cantidades de hachís realizadas por la agencia tributaria en la denominada ruta del Mediterráneo Oriental, con un balance de más de 50 toneladas de droga incautada. Esto ha ocurrido en los últimos seis meses. En los últimos 12 podemos decir que entre España, Francia e Italia se han realizado siete interceptaciones de buques similares a la actual. ¿Cuál es el patrón de esta denominada ruta del Mediterráneo Oriental? Pues entendemos que aquellas organizaciones que se dedican a la introducción y tráfico de hachís, que están instaladas en países del norte de África. El buque, los cuatro tripulantes y los fardos de hachís se han puesto ya a disposición judicial.